Video de RT Intento de asalto fallido la semana pasada, en Canadá, un hombre se salvó de recibir un balazo en la cabeza debido a que el arma del asaltante se atoró al momento de intentar jalar el gatillo. Toronto Star, medio canadiense, informó que el momento exacto quedó grabado por una cámara de seguridad. Las imágenes fueron difundidas por la agencia RT, en ella se puede apreciar como la persona agredida no se da cuenta de que su vida estuvo a punto de terminar cuando el asaltante se acerca sigilosamente para usar el arma sin éxito. Después de que asaltante fallará con su primera víctima, atacó a otra persona pero el arma seguía atascada lo que le permitió que la segunda víctima corriera y logrará escapar por la escalares de un edificio. Seguir leyendo, familia obliga a sus hijos a dormir en la banqueta.